¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí el Falta90 Este... En esta ocasión un video Muy muy especial Ya como pudieron haber visto en el título Este... La verdad estoy demasiado Feliz señores ya que Gracias al apoyo de todos ustedes Este... Bueno primero que nada el día de ayer Llegamos a 8000 suscriptores La verdad no tengo Las palabras para poder agradecerles esto del apoyo Que le ha permitido al canal Y bueno pues a partir del día de hoy Este... Somos partners ya señores Este... Con... Con Machini La verdad Pensé mil cosas en decir cuando iba a hacer este video Pero ahorita que lo estoy haciendo la verdad no se me ocurre absolutamente nada Nada más este... Darles muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado A todos y cada uno de los 8800 suscriptores que van hasta ahorita Este... Pues gracias ¿No? Por ver mis videos Por confiarme en sus teléfonos Sus iPods Por... Por hacer lo que yo subo en los videos Bueno pues la verdad este... No sabría que decirles este... A toda la gente que me ha apoyado este... Los youtubers Principalmente a... Esta persona que fue la que me impulsó a mi a hacer videos para youtube Que es el... Mi amigo SmokeyS3D13 Puta pues muchas gracias brother Este... También a... Mr. Amigo Tech A Mr. Gaming Tech A... A Icy Al Alex Reagan Este... Este... ¿A quién más? Al... Im Al Capón Al Tum Tum Este... Bueno pues muchos brothers la verdad que... Que he conocido en este... En esto de youtube Si se me olvidó alguno pues la verdad este... Disculpenme ahorita no sabía ninguno... Ninguno más a la mente Este... Mayri Mastro también ¿Quién más? Este... Bueno pues... Son muchos la verdad Mucha gente con la que he contado que me han estado apoyando en este... En este proyecto de youtube Y bueno señores pues ya ahora si que nada más este... Darle para adelante ¿No? Seguir con lo mismo Este... El contenido del canal no va a cambiar va a ser lo mismo Vamos a seguir subiendo los mismos videos de siempre este... En la misma calidad del contenido Ahora ya vamos a poder tener otras opciones extras ¿No? Que antes no teníamos y que yo andaba buscando bastante Que es este... Lo que es la difusión de los videos ¿No? En búsquedas todo eso Eso nos va a ayudar bastante a poder difundir los videos del canal Y bueno pues este... Son muchas cosas señores este... La verdad estoy muy feliz en estos momentos Ya que pues es un... Algo que yo había... Lo había pedido varias veces a youtube y no se me había dado Yo creo que todo se da a su tiempo y pues llegó el momento de que se diera ¿No? Como les digo gracias a todos ustedes de nuevo, gracias a toda la gente que me apoyó en este... En esto este... Y que me siguen apoyando Espero poder seguir contando con... Con su apoyo como le he contado hasta ahora Y bueno pues... No me queda nada más ahora Así que decirles que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video ¿No?